¿Usted nos creería si le contamos que quizá el pollito broster que consumió ayer pasó por este lugar y estuvo bajo estas deplorables condiciones? Pues véalo con sus propios ojos. En esta avícola clandestina se maquillaban miles de pollos malogrados que luego terminaban en los principales mercados de la capital. A continuación conozca paso a paso este ilegal proceso. Todas las mañanas llegaban camiones como este al local ubicado en el kilómetro 5 y medio de la carretera Ramiro Priala en Huachipa. La guía de remisión que tenía el conductor de este camión y como podemos observar... ... ... ... Gracias.